Hoy estoy aquí por haber sido quien impulsó el reconocimiento como sitio de memoria de este hospital. Fui testigo en primera persona de los hechos que se comerían en este lugar. Estuvimos secuestrados junto a mi padre, ahora ya fallecido, mi hermano Rodrigo Fernando de 8 años y yo de 7 años. Los dos fuimos asesorados en el sótano mientras torturaban a mi padre y a muchas otras personas detenidas. Este testimonio. Cuando llegamos en el auto y me bajé, tomé conciencia de que la última vez que entré a este recinto fue el 6 de febrero de 1974. Era el día del cumpleaños de mi padre en que nos autorizaron a visitarlo. Él murió el 15 de marzo de ese mismo año, cinco semanas después. Yo al sentí un disparo muy cerca, corrí impestivamente y vi a un varón recién ejecutado. Esa imagen, junto al instante en que simulaban dispararnos, como jugaban con nuestras vidas, se grabaron con sangre en mi alma y la sangre es pasiva del ejecutado a quien llamo a Manuel. Para mí no es su nene. Las imágenes acá abajo, ahora se le entregaba un acento.